Alfonso, el jazman rica alcalde de Barranca Bermeja, exaltó el triunfo de atletas locales en el reciente sudamericano máster de atletismo. Fueron en total 10 medallas de oro, plata y de bronce obtenidas por los deportistas locales. Estamos celebrando hoy la llegada de nuestros deportistas de este campeonato máster en la ciudad de Bogotá, llenos de medallas y sobre todo con el nombre Barranca Bermeja en alto, por el fair play, por esa conducta intanchable de nuestros deportistas y porque además son campeones y por eso estamos todos muy contentos dejando en alto el nombre del deporte barranqueño. A ellos felicitaciones y el mensaje siempre del INDERBA es seguir apoyando con incentivos a nuestros deportistas para que sigan dejando en alto el nombre de Barranca Bermeja. En resumen, fueron 5 los atletas que lograron preseas en estas competencias de carácter internacional. Donde obtuvimos un cuarto lugar, una de las participaciones que obtuvimos fue esa, luego obtuvimos una medalla de oro en los 1500 metros, también obtuvimos medalla de plata en los 3000 metros con obstáculos y una medalla de plata en el relevo 4x4. La alcaldía, tanto la alcaldía como INDERBA, como la Secretaría de Educación, el Club Infantas y el ACEN siempre me han apoyado en estas actividades deportivas. Las medallas se obtuvieron en relevos en 4x100, donde competimos los cuatro mejores tiempos a nivel de Colombia contra los otros equipos sudamericanos y el relevo suecos que son 600, 400, 200 y 100 metros en conjunto con los mejores de Colombia. Este resultado se da gracias al empeño y dedicación de los consagrados deportistas, resaltó el alcalde El Hache.